La menstruación. Hay un momento que la jugadora le toca un partido y están, bueno, yo no sé cómo decirlo, pero están en estos días, vamos a decirlo así, pero no ofender, pido disculpas, pero están en esos días, o pasaron recientemente esos días y le toca jugar qué comer en ese momento de antes y después de tener la menstruación. Mira, en general es una muy buena pregunta porque es alguien, es una temática que no se habla mucho, justamente siento que por esto de no estar profesionalizado así en, digamos, los deportes femeninos, ¿no? De alguna manera, y es algo que definitivamente a nosotras nos afecta, a algunas más, a otras menos, y a cada una le tira para un lado distinto, ¿no? Entonces, no hay una regla exacta de que si estoy previo a esos días necesito comer tal cosa o si ya me pasó y voy a jugar necesito comer tal otra. Lo que sí suele pasar esos días es que el hambre suele ser mayor, entonces a veces necesitamos más cantidad de comida para sentirnos saciadas o muchas, me pasa con muchísimas pacientes y con muchas mujeres en general, que los días previos sienten una necesidad de comer algo dulce, ¿no? Como que el cuerpo nos pide cosas dulces. Eso es súper común porque también nos estamos preparando a nivel hormonal, digamos, previo a la menstruación, con todo un desfasaje de hormonas que es natural, pero que nos pasa. Y que eso indica el tener más hambre o necesitar más comida o necesitar cosas dulces. Y entonces buscar estrategias que sean cosas que me aporten al dulce y me bajen esa ansiedad, pero que sean saludables, ¿no? Desde, no sé, algún panqueque de avena, alguna torta en taza que podamos hacer, algún postre a base de, no sé, por ejemplo, fruto y chocolate amargo, no sé. O sea, hay un montón de cosas que nos pueden llegar a servir sin desfasarnos, digamos, de la comida saludable que necesitamos para ese entrenamiento o para ese partido, pero sí que nos bajen un poco de esa ansiedad. Pero sí, en general, lo que suele pasar es que necesitamos más comidas, más calorías, más cosas dulces y, bueno, eso hay que hacerlo porque también hay un gasto extra de energía, ¿no?, en todo este proceso.